Música Buenas noches, me hago acompañar de un gran amigo que me tenía votado como siempre Recuerdo la última vez que compartimos escenario en un programa en telecontacto La Ruta TV con los choferes El licenciado Carlos Álvarez, sea bienvenido mi compadre Gracias mi hermano, buenas noches amigos televidentes Un placer compartir con mi hermano y amigo Richard García Ahora con este tema, con este tema, dígame mi compadre Compadre, vamos a ver las tres tendencias más vistas O parte de las, número 10, yo leí tres de las más visitas Está Angie, Monegro, José José y Haití ¿Quién es Angie Monegro? Esa se pasó la vida entera, yendo a la plaza, a la plaza, a la plaza, a la plaza, a la bandera Criticando que el arsenal de lo que hacía el PLD Pero ella trabajaba en el PLD Porque ella según una entrevista pudo ver, ella tiene nueve años Cobrando, trabajando en los diferentes gobiernos Y tiene un año nombrada en esto Por eso es que los PRM se quejan Porque tú dices, ha sido la función de ella para merecer un sueldo de 125 mil pesos Según dice la nómina que ella está Entonces es lo que decimos Cómo el PRM criticó tanto esa cosa Y a esa joven, la prima Con todo el derecho, porque ella tiene derecho a trabajar Copadre, ella tiene mérito, ella es comunicadora y politóloga Pero tú dices, pero hay muchos que están esperando con 125 mil pesos Entonces ella criticó muchísimas cosas Y ahora viene haciendo lo mismo Mira lo que sucede, Richo En estos tiempos estamos viviendo Como en los tiempos antiguos Que se decía El más vivo vive del más pendejo Eso quiere decir que ella tiene la capacidad Tiene la habilidad Tiene la habilidad Es una mujer muy hábil Tiene la destreza Está cobrando 125 mil pesos A donde hay muchos del PRM Que dejaron la toalla No, que dejaron la toalla en la campaña de 2020 Se entregaron en cuerpo y alma Pero no Hace 15 años, 16 años No, no, hace 16 años Y todavía están esperando todavía Que lo tomen en consideración Sí Por Dios Ahí es que yo entro ¿A dónde está la conciencia? Sí ¿A dónde están los valores? Sí Que se le debe dar a un compañero de un partido Sí Que se ha entregado Entonces lo que sucede es lo siguiente Sí Hermano Que ahorita el PRM sale del gobierno Y le echa la culpa a los compañeros Copadre, copadre No, no, en realidad Pero son las cosas que hacen Sí, sí Que los compañeros de partido Sí Se sientan un poco afligidos Es verdad Porque en realidad Usted tiene amigos Usted tiene amigos que aquí están nombrados En ese departamento en Santiago Y ganan 30 mil pesos Y ella Que tiene 9 años Está ganando 125 Sí ¿A dónde está la diferencia? ¿A dónde está la capacidad? Está ahí en compra y contratación El sueldo de ella Bueno, eso es algo increíble La otra tendencia José José Hay una foto puesta sobre En Twitter De José José Y Juan Graviel De los años 70 Eso ha sido Qué dos figuras Qué dos figuras Muchos retuiteos Muchos comentarios Muchas opiniones Positivas Muy bien valorados José José El príncipe de la canción La otra tendencia Mi compadre Haití Que no debía de quedarse Qué gran problema Es el problema mayor Que ahora mismo estamos viviendo El presidente no se equivocó Cuando decía Ese problema es de todos El punto está Que las Naciones Unidas Y los derechos fundamentales Sí Muchas veces Se enfoca Que nosotros los dominicanos Somos racistas Sí Que nosotros no queremos Convivir con el pueblo haitiano Sí No están equivocados Es que nosotros somos un país Libre e independiente Exacto Entonces Cada quien pone sus normas Y sus leyes Y su territorio Sí Haití ahora mismo Es un colapso Sí A la sociedad Pero no solamente para ellos Sino para nosotros Que amenaza Vi una declaración el jueves De una banda Que renuncia el primer ministro Es un país sin orden Lo mejor de todo De Haití Mi compadre Que ellos Solamente nos responden A nosotros Estados Unidos habla Ellos es que la han callado Canadá dice algo Venezuela Ellos no dicen nada Solamente nos responden a nosotros ¿Por qué? Porque somos los Supuestamente Las cenicientas Las cenicientas De todo Su calvario Yo quiero decir Que todas las culpas Las tenemos nosotros Ellos están errados Ellos tienen que unificarse Ellos tienen que buscar La manera De cómo convivir Como pueblo Para así poder Inmigrar A otro Convivir No se puede No se puede Pero hay un problema Hay un problema grande Supuestamente Hay uno de helicóptero Que el jueves Por falta de combustible Tuvieron Cateriza en Puerto Rico En Puerto Plata Supuestamente Esos helicópteros Era para Ir a Haití A rescatar A unas 15 o 20 personas Norteamericanas 16 más 1 Más 3 Nosotros Que nunca se mencionan Uno de nosotros No, no El juez canciller no habla Y no dice nada de eso Aparte de eso Lo más importante Que si se envuelve La guerra Que supuestamente Se va a dar Porque los haitianos dicen Que este territorio Es de ellos Y es algo Que ellos están Muy fuera de la realidad Es verdad Si eso viene Que va a pasar Que va a pasar Ah no están Los organismos internacionales Bueno Tienen que responder Esas fueron las 3 tendencias De la semana En las que tuvieron Muchos retuiteos Y muchos comentarios Inmediatamente Cambiando de tema Mi compa Hoy es día De la constitución De la república 6 de noviembre Del año 1844 El pedazo de papel Como lo llamaba Joaquín Balaguer No Usted como abogado Yo sé que usted va a defender El pedazo de papel No La constitución Es la carta magna Es la ley Que rige Todas las leyes 38 39 Modificación No importa Pero sigue siendo La misma constitución Desde el año 1844 Sí Hoy se cumple 177 años Sí 177 años Sí es verdad De la constitución Aclararle al pueblo Dominicano Que debemos Ser fiel A la constitución Sí Porque ahí Se garantizan Los derechos fundamentales ¿Usted cree que Ahora de nuevo Le demos un agrotazo? El mero que sucede Es que la constitución Ha sido modificada No porque sea La carta magna La constitución Es modificada Sí Porque las leyes Se hicieron para romper Sí Y para modificarse Pero hay un punto Es que la constitución Cuando ha sido modificada No ha sido modificada Para el beneficio del pueblo Sí Sino para el beneficio De algunos cuantos Que buscan riqueza O buscan Algo mayor Sí Que pueda hacer Más poder O poder quedar sin el poder Sí Es por eso ¿Usted cree que Abelina no la diga? ¿Perdón? ¿Dadilo debería de caerse En su casa ya? Mira lo que sucede Inhabilitar el expresidente De Danilo Medina Ahora mismo Es un problema No es un problema Es algo que se va Para el pueblo No, no Es algo que va a depender De tanto Del presidente Luis Abinadé Ajá Y del expresidente Luis Fernández Si lo habilita ¿Qué vamos a hacer con A ver? No, no No tanto a ver Margarita Y Domingue Brito No, yo De todo eso De todo eso A mí Para mí No para No para Para mí Debe ser a ver Se lo merece Compa Ya Domingue Brito Se le dio la oportunidad Margarita fue Primera dama Y vicepresidenta Por ocho y ocho Con todo respeto Sí ¿Por qué usted dice Que para usted Esa es opinión personal Que se debe respetar? Pero Ha demostrado Ha demostrado Tener eficiencia Ha demostrado Tener orden Ha demostrado Ser capaz Hay dos Hay dos cosas Hay dos cosas Que yo te voy a responder Sobre Aver Martínez Tú tienes razón En que Ha demostrado Capacidad Ha demostrado Mano dura Se ha entregado El pueblo de Santiago Sí Sí, sí En eso tú tienes razón Pero no obvio Que Domingue Brito Sí Domingue Brito Ha hecho un trabajo Excepcional Sí Excepcional Cuando fue Ministro De Medio Ambiente Sí Ahí se los recomiendo Es verdad Tienes razón Cuando fue Procurador Pues Domingue Brito Cuando fue procurador Fue Ahí no comparte Sí, sí Pero escúchame Fue el único procurador Sí Que pudo someter A Feli Bautista A miembros de su partido Es verdad Que estaba en contra De la reducción Pero lo hizo Pero lo hizo Porque no llegó a nada Pero lo hizo ¿Qué quiso? Tuvo la iniciativa Entonces No cabe destacar Que Domingue Brito Tiene el perfil El perfil Para ser presidente De la república También en 2024 Eso es un problema Que hay que dejar ¿Sabe qué? Al PLD Al PLD Y a sus miembros Sí Pero yo tengo derecho A tener mis candidatos Por ejemplo Sí, sí, no Yo te lo respeto Pero tú no le puedes Quitar mérito A una persona Que ha tenido Una carrera política Yo merecebo el derecho Y que ha sido modificada Treinta y ocho Treinta y nueve veces No ha sido Por nosotros No, no, no Sino es Por algunas personas Que tienen el cargo Que son Diputados Senadores Y que andan buscando Interés particular Licenciado Una de las constituciones Más completas Del mundo A donde no se respeta No es completa O sea Hay una gran diferencia Usted va a ver ahorita En la loma Allá arriba Es una gran diferencia En Saoza de la Mata Donde se está violando La ley 202-04 De área protegida Eso es un disparate Aquí las leyes Solamente son para los pobres Pero solamente no es Esa Y cuando a ti te violan El derecho Fundamental Pero hay un tema Hay un tema específico Que está en la constitución Que es el derecho a la vida Exacto Derecho a la vida Ah, usted no está Con una trecausa Yo Eso está parado ¿Y qué va a pasar con eso? Mira lo que sucede Hay intereses Sí Hay intereses Porque no puede ser Que los intereses Puedan marcar las razones Eso ha sido todo el tiempo Aquí en Interpa Porque nosotros Olvidamos Nosotros El pueblo dominicano Olvida Sus raíces Olvida Porque Nosotros pensamos En el día a día No tenemos La habilidad La habilidad Y el conocimiento De pensar en el mañana Yo siempre Mire licenciado Yo siempre he dicho eso Que nosotros aquí Pensamos en el día a día Las cuentas contables De la República Dominicana Nunca tienen dinero Siempre hay que coger prestado Y aquí se vive día a día Siempre Pero ¿Por qué tú crees Que siempre hay que coger prestado? Eso préstamo ¿Tú crees que es para invertirlo aquí? No explícame Ya que tú entraste ese tema Yo lo voy a hacer con Marcelione Pero no Ya que tú entraste ese tema Yo creo que tú me expliques Si los préstamos Que se toman Porque siempre la cuesta está en cero Sí Es para invertirlo en la República Dominicana O para beneficio propio No sé ¿Para qué podemos hacer? Nunca se dice nada Se cogieron 200 esta semana Y no se dijo para qué era No, no Para el checo bajo el maitillo Cáquete de nuevo 200 millones Y no se sabe para Pero de dólares Sí Y entonces ¿A dónde vamos a llegar? Pero recordándole a todos los dominicanos Que hoy se cumple Un aniversario más De nuestra constitución Sí Debemos de apoyarla Y respetarla Sí Porque es la carta Magna O la ley fundamental Que rige todos los derechos fundamentales Sí Del ciudadano En el artículo 67 Sobre el cuidado del medio ambiente Que habla la constitución Y el artículo 69 Sí Bueno Chicos Amables Televidentes Ahora vamos a pasar Con ¿Qué se mueve con Candy Pichardo En el Cibao? Adelante señor director Después vamos a la pausa Y regresamos con el licenciado Que tiene la Vista caliente Adelante señor director Hola que tal amigos Bienvenidos a una edición especial De que se mueve con Candy Pichardo Para su programa Sin límite Con Richard García Por Luna TV Canal 53 Damos inicio Con la siguiente información Lo del ministro de turismo Encabeza Encuentro En Santiago Ministro de turismo Encabezará Encuentro En Santiago El ministro de turismo David Collado Encabezará Un encuentro de trabajo Con los representantes De diversas entidades Turísticas y culturales Con la finalidad De elaborar un programa De incentivo Del proyecto Santiago Destino turístico Así lo informó Ramón Paulino Presidente de expo turismo Y el clúster Del ministro de turismo De esta ciudad Variando ligeramente De tema Gobierno dominicano Pausa Visas A estudiantes haitianos Gobierno dominicano Pausa Indefinidamente Visas A estudiantes haitianos El gobierno dominicano Decidió pausar De manera indefinida El programa especial De visados Para los estudiantes Haitianos En la república Dominicana La información De la suspensión Del visado La dio a conocer El viceministro De asuntos consulares Inmigratorios En el ministerio De relaciones exteriores De república dominicana Jack Serraumán A través de su cuenta En la red social Twitter Pasando a otra Información Aseguran Nadie saldrá Afectado Con el aumento De la tarifa Eléctrica Aseguran Nadie saldrá Afectado Con aumento De tarifa Eléctrica El director General De De Sur Milton Morrison Aseguró El pasado martes Que nadie saldrá Afectado En términos Económicos Con el aumento De la tarifa Eléctrica Indicó Que el gobierno Dominicano No ha dispuesto Un aumento De la tarifa Eléctrica Alegando Que la disposición Está contenida En el pacto Eléctrico Firmado El pasado mes De febrero Por todos Los partidos De esta forma Despedimos Su entrega especial De que se mueve Con Candy Pichardo Para el programa Sin límite Con Richard García Por Luna TV Canal 53 Hasta la próxima Gracias Candy Excelente reportaje Vamos a la pausa La segunda Nuestra Segunda pausa Comercial Recuerda que estamos Por Luna Sin límites Aquí hay mucho más No se muevan No lo cambien No se muevan 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 Gracias.